Yo creo que el presidente tiene que evaluar en función de lo que le digan su secretario de Relaciones Exteriores y su secretario de Economía. Ya acabaron las reuniones ríspidas, hasta donde tengo información, la actitud de Videgaray, sobre todo que es el canciller, fue muy firme frente a los altos funcionarios del equipo de halcones que rodea a Donald Trump, exigiendo que matizaran los temas que son soberanos de Estados Unidos sin duda, pero que no rayen en lo que han rayado, ya que es el insulto. Mira, lo curioso es que Trump después del mudo dijo que quiere tener la mejor relación posible con México, que es muy amigo de los mexicanos, entonces nada más queremos oír lo que nos parece más escandaloso. Primer punto, Pepe. Yo creo que si el secretario de Relaciones cree que hay condiciones para un diálogo fructífero, independientemente de una medida que ya sabíamos que iba a pasar, Pepe, porque estaba en la campaña, está en su manifiesto, Trump anunció cuando había ganado el tipo de decretos que iban a venir inmediatamente después de su toma de posesión y ha estado haciendo lo que cumplió. El muro es una decisión de ellos, a mí me parece que tenemos que defender a nuestros con nacionales, la parte ecológica, obviamente no lo debemos ni vamos a pagar, pero tenemos que tener un espacio de negociación que nos permita explicar cuáles son nuestros puntos, que entendamos qué es lo que quieren, porque Trump está realmente gobernando con decretos muy facilitos. Dice que ya no va a haber Obamacare, pero no nos dice qué va a haber. Dice por un decreto que va a haber un muro y no queda claro por dónde, cómo, cómo se va a pagar, etc. Entonces tenemos que tener claridad. Eso a él no le preocupa porque lo vas a pagar tú y lo voy a pagar yo y todos los miles y miles que nos escuchan. Vamos a ver cómo se va a pagar, pero tenemos que saberlo y tenemos que ver si hay un espacio de negociación. Qué bueno que el senador de Hospites y muchos otros tengan una opinión y todos terminen diciendo que están detrás del presidente Peña, porque creo que es como debemos de estar todos los mexicanos. Si decide no ir, habrá que aplaudirlo. Si decide ir, habrá que aplaudirlo también para que llegue con la mayor fuerza. Pero no me parece tan evidente, como han dicho muchos críticos, que porque hizo algo que ya sabíamos que iba a hacer, no hay que ir. Es lo fácil en algún sentido, porque es lo que más aplausos traería de una diputada como Ivonne Ortega y de muchos otros, pero yo creo que ellos están en la mejor posición de evaluar si de esa reunión puede salir algo fructífero. Que tengamos claro una cosa, pero si no vamos, ya no fuimos. Y yo creo que en general con un vecino conviene tener las puertas abiertas para poder entender si hay un espacio de negociación posible. Estamos hablando del entendimiento de décadas, de más de un siglo, complejo entre México y la Unión Americana. Estamos hablando de la relación de un país que hoy tiene 330 millones de habitantes y México tiene 120 millones de habitantes. De una nación que para México es el principal socio comercial y para ellos nosotros somos el tercer socio comercial. Estamos hablando de un tránsito de mercancías por 1.400 millones de dólares diarios a través de nuestras fronteras. Que lo mismo da trabajo aquí, desde luego, pero que también trae beneficios allá. O sea, estamos hablando de un tema muy complejo en la economía estadounidense que todavía no acabamos de descifrar. Pero yo quiero ver cuando a los estadounidenses, ante la falta de mano y de obra suficiente, las lechugas les empiecen a costar 5 dólares. Es el tipo de temas que yo creo que los intereses económicos de Estados Unidos van a llevar a matizar algunas de las posiciones de Trump. Porque económicamente no hace sentido simplemente detener el flujo entre ambos países. Trump está mandando una señal de que está queriendo cumplir sus compromisos de campaña. Ayudémoslo a entender cuál es la parte mexicana, cuáles son los costos para ellos en materia de cooperación de seguridad, en materia de migración, en materia de flujos comerciales, en materia de los cientos de miles de ciudadanos de Estados Unidos que viven en México retirados. Porque yo creo que a nadie, menos a ellos que a nadie, les conviene cuando van a entrar en un conflicto con China, con probablemente en el Medio Oriente, que se les está complicando enormemente las cosas, abrir un frente más en la frontera sur. Entonces yo creo que tenemos que, si ellos nos dan un portazo en la cabeza, pues se acabó. Pero no creo que valga la pena nosotros ahorita decir, pues porque hiciste lo que siempre dijiste que ibas a hacer, dejamos de ir, vayamos, negociemos, abramos espacios para poner nuestro punto de vista, entender qué es lo que quieren, buscar si hay acuerdos posibles, siempre y cuando el Secretario de Relaciones y el Secretario de Economía hayan tenido el compromiso de sus contrapartes que va a ser una reunión civilizada. Para que lo insultes saliendo o le diga y vas a apagar el muro aunque no quieras, en ese contexto evidentemente no convendría ir. Pero en principio yo creo que lo que ya sabíamos que iba a pasar, que es que iba a decir que iba a construir un muro, no es motivo para dejar de platicar con ellos.